¡Hola a todos! Animalizal habla y estamos aquí en la sección de RetroWare, en la cual vamos a empezar con esta RetroUnboxing de este juego, Ishar, y la primera parte de las tres que hay, y continuación de Legend of Arborea, para el que no lo sepa, de la casa Silmeril, casa que ya desapareció. Y nada, este juego me lo trajeron mis padres como regalo a los hermanos cuando un viaje de Madrid y tal, y nos trajeron este juego, el cual en el 1512 no podíamos poner hasta que no aprendimos a gestionar la memoria de MS2, porque la verdad que pide muy raso los 512k que tenía el ordenador. Como podéis ver, la parte trasera, como podéis ver aquí, compatible, CGA, VGA, EGA. Hoy lo veremos en VGA, yo jugaba en CGA en aquellos tiempos, y la verdad que ahora mismo esto no tendría ninguna historia, por el ordenador de hoy, ahora hablamos de potencia, no de compatibilidad. Y como veis, esto se abría así, tipo librito, así, y aquí estaban los discos, detrás, y unas pequeñas instrucciones, lo ponemos así, como veis, vienen unas pequeñas instrucciones, tampoco había que aprender mucho de él. Como veis, están muy manoseados, porque juguemos muchísimo a él, y constantemente había que estar cambiando los disquetes, porque no teníamos disco duro. Y claro, no habéis las marcas de tantos roces, y nada, es un juego que nos gustó bastante, muchísimo. Era un juego, la verdad que es de rol, de los pocos, pocos, pocos que me han gustado, y me lo he pasado la más de bien. Y nada, no nos lo vamos a pasar, porque es un juego extremadamente largo y pesado. Es un juego que merece la pena recordarlo, y nada, ¡vamos con él! Bueno, después de este retro unboxing, comenzamos el juego. Esta es su intro. Es una intro sencilla, no tiene más. Una musiquita así, un poco digital. De sus tiempos. Son Blaster, Adelive, un poco más. No sé si aceptaba la Roland, no me acuerdo. Pues nada, vamos con él. El manejo era un poco dificilillo. En ISAR 2 y 3, ya el tema este de los controles para adelante y para atrás, era más currado. Porque, a ver, si te deja, pero... Estos son los menús. Vale. Bueno, a ver, ¿qué dice este? Acción. Dar dinero, ¿por qué tengo que decir? Exit. Si no me ha dicho nada, ¿no? Bueno, vamos a listarlo. Boromir. Bueno, si este era tonto. Venga. ¿Lo veis? El manejo, pues nada, pantallazos. Extrafeo. Nada, cuando nos metemos en los zarzales estos, estos giramos. La música o los efectos de sonido, pues dejan un poco... Como veis, el viento, pues es un sonido ahí repetitivo. Pero bueno, Silmaris no era una compañía... Era una compañía, ¿cómo diría? Innovadora, pero a su vez, pues... Por sus recursos. ¿Y esto cómo se abría? Hacia adelante, ¿no? Pero estaba cerrado. No me acuerdo. Por aquí tiene que haber una taberna. El tema de ataque, pues también era muy sencillo. Y cuando tenías que darle aquí... ¡Pah! Vale. Sus expedientes... Ah, mira, aquí está. ¿Veis? Curso de fuerza. Este. ¿Y cuánto dinero tenemos? Ah, pues no nos llega. Está sin blanca. Vale, salgamos. Y nada, pues tenemos que ir recorriendo el mundo. A ver... No sé si tenía mapa. Tampoco me acuerdo. ¿No veis? Aquí es donde hay que colocar las cosas. El dinero que queremos dar, tal. Basura. Si queremos esto en una mano, en la otra. El mapeado, por lo mejor, es aprender solo un poco. Porque... Te pierdes. Aunque al final te acostumbras, te pierdes. Mira. A esta tía hay que listarla. Porque está buena. Con vosotros. Pero si nada más que estoy yo. Ven aquí, mozuela. Kiriela. Esta también va a durar poco. Porque no tiene ni armamento ni nada. Pues nada. Apelo. Sin protección. Ah, mira. Un portal. Cuánto tiempo sin verlos. Nos ha ido a otro sitio. A Garán. De Fragonir. A Garán este. Corramos, corramos. Porque no van a dar por pelo. A ver qué hay aquí. ¿Queréis comprar algo? No tengo un duro. Venga. Mirad. Bueno. Hullamos. Que es lo mejor. Y nada. Pues esto es en sí. Isar. Pero el juego en sí estaba chulo. Cuando le cogías el tranquillo estaba muy chulo. No tanto como otros que me han gustado. Como Bloodwitch. Así un día lo subo en vídeo. Bueno, lo subo en vídeo. Bloodwitch quiero hacer algo especial. Porque llevo muchos años atrancado con él. Y creo que es por un bug. Por lo que he estado leyendo en blog. Pero bueno. Esto es en sí. Isar. Un buen juego. Engancha. La verdad que engancha mucho. ¡Ay! Casi eso. Pero bueno. Tampoco puedo enseñar mucho. Porque lo veis. Campo a través. Y cuando pillamos zarzales de estos. Pues acabamos. Es que. Aquí o te haces un mapa. O estás perdido. Estás perdido. Tiene sus puertos y tal. Pero. Tiene sus dungeons. El típico este de ciudad. Es que de campiña. No me hace mucha gracia. Pero bueno. ¿Lo veis? Este tipo de construcciones. Así que nada gente. Esto es Isar. Aunque lo veáis así de simplón. Merece la pena. El engancha mucho. Y nada. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Thank you. Estoy. No. Y not. No.